Buenas noches, echamos aquí otro día más con Europa, mujer de Zeus. Bienvenida a Europa, buenas noches. Cuéntame, ¿cómo empezó todo? Buenas noches. Pues todo empezó un día que yo quedé con mis amigas en el campo y vimos una manada de bueyes. Nos pareció muy normal, pero nos fuimos acercando y había un toro blanco muy bonito y fui a tocarlo. ¿Pero no te parecía peligroso? No, porque era muy noble y por le cogí cariño muy rápido. ¿Y tus hermanos te dejaron acercarte? Mis hermanos estaban allí porque no me dejaban sola ni de día de noche, hasta que ningún hombre se me acercara a mí. Pero vieron al toro igual de bueno que yo y pues me dejaron subirme en él. ¿Pero cómo que tu familia no te dejaba acercarte a un hombre y si a un toro? ¿Estamos locos? Mi padre, que era muy exagerado, pero ese día ya no le hice más caso. ¿Y por eso el continente se llama igual que tú? Sí, pero esa es otra historia que ya te la cuento otro día que tú me invitas al programa. Bueno, vamos a volver a la historia con el toro. ¿Cómo descubriste que era ceo? Pues antes de descubrir que era ceo pasé mucho miedo porque imagínate yo que monta en el toro, así que me lleva para dentro del agua y ve cómo me aleja de mi familia y de mis amigos. Pues estaba a aterrorizar, pero ya me empezó a hablar y me calmé, pues le reconocí el amor. ¿Entonces ya lo conocí desde antes? Sí, porque a veces se pasaba por casa para hablar con mi padre. Pero, ¿y cómo te casaste con él si apenas lo conocía? Pues al principio estaba enfada con él, por la manera de la que me había alejado de mi familia y de mis amigos, pero después poco a poco me enamoré de él. ¿Entonces sí que te molestó que ceo usara ese truco para acercarte a ti? Eh, sí, pues claro que me molestó. Estoy enfada con él, es como un siglo. Ah, me han dicho que tuviste guío, ¿cómo se llaman? Pues sí, tuvimos tres. Se llaman Minos, Radamantis y Carnos. Son las tres personas más importantes de mi vida. Y todos los días cogemos y nos vamos por la noche, nos vamos al patio y miramos las estrellas y a ver la constelación de Tauro para ver a mi marido. Muchas gracias, Europa. Me ha encantado tenerte en el programa.